En Juliaca, con el objetivo de crear conciencia entre la población, Electro Puno inició una campaña de ahorro de energía que contará con el apoyo de estudiantes quienes visitarán casa por casa para entregar focos ahorradores. Funcionarios de la empresa Electro Puno lanzaron una campaña de ahorro de energía eléctrica al distribuir más de 50.000 focos ahorradores en la región Puno. Y nosotros Electro Puno como parte de FONAFE estamos comprometidos en esta tarea que es reemplazar focos incandescentes por focos ahorradores. ¿Quiénes van a beneficiar con esto? Van a ser beneficiados pobladores de la ciudad de Juliaca y pobladores de la ciudad de Puno. Persia Arriaga Redondo, representante de Electro Puno, refirió que la campaña se prolongará por 30 días, periodo en el que 75 estudiantes del Instituto Superior Manuel Núñez Butrón visitarán distintos domicilios para cambiar las bombillas de 100 y 200 watts por focos ahorradores de 20 watts. Al término de la campaña se busca concretar la colocación de 25.000 focos ahorradores en la provincia de San Román. La provincia de San Román